El mantenimiento de los mecanismos del canal en la estación hidroreguladora Paso Bonito, que tributa aguas a Cienfuegos y Santa Clara, es una de las principales actividades que se desarrollaron en estos días para enfrentar eventos hidrometeorológicos extremos. Así lo constataron Félix Duartes Ortega y Alexandre Corona, presidente y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial de Cienfuegos, respectivamente, quienes junto a las autoridades del municipio de Cumanayagua, intercambiaron con directivos de recursos hidráulicos y trabajadores de este sitio. Estamos aquí haciendo una comprobación de la apertura, o sea, de la regulación de las compuertas que son el aliviadero de la presa Paso Bonito, operado con grupos de electrógenos. O sea, estamos haciendo una comprobación en tiempo real. Y en el otro extremo de la presa es el canal de salida Paso Bonito-Cruce, que también funciona como un aliviadero, o sea, porque él trajo a Sarzagua desde esta presa hacia la presa Avilé y también se utiliza, o sea, para atravesar las aguas. Lo que estamos haciendo hoy es retirando desde la zona de las compuertas toda la acumulación de, o sea, de los desechos propios de la escorrentía. Cuando ocurren grandes, en época intensa lluvia, arrastra mucho material local, o sea, árboles, todo ese material que se acumula adelante, flotando, ¿no?, ahí en las compuertas. Eso se extrae y facilita la correcta operación de estas compuertas. La importancia de la utilidad de este canal de 35,7 kilómetros es trascendental para el desarrollo económico de la provincia y la distribución eficiente del agua a la población. En el recorrido, las máximas autoridades de la provincia también comprobaron las actividades en la poda de árboles en varios consejos populares, tarea vital para enfrentar la actual temporada ciclónica, evitando las interrupciones telefónicas y eléctricas. Desde Cienfuegos, Naylet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aplausos